como ya les habíamos comentado en un vídeo anterior la canción cuerno azulado habría sido bajado de todas las plataformas digitales del más reciente álbum nata montana de natanael cano todo esto debido a las letras tan explícitas que manejaba el tema que grabase a dueto con gabito ballesteros en la descripción de este vídeo encontrarás links del vídeo en donde analizamos más a fondo las letras y a quien iba dirigido el corrido recientemente internautas han subido fragmentos de vídeo en donde se le ve al cantante interpretar tan sólo una pequeña parte de la canción cortando al instante para iniciar con otra canción vídeos más vídeos menos en otro fragmento podemos ver a gavito ballesteros como decide apartarse al momento en que natanael decide interpretar el tema sin embargo un vídeo más es el que está causando revuelo debido a que natanael interrumpe su interpretación para exclamar lo siguiente muchos han interpretado de diferente forma lo dicho por natanael inclusive muchos aseguran que el importante ya no puede pisar algunos estados debido a la inseguridad que se vive pero como siempre la opinión más importante es la tuya no olvides comentar qué opinas sobre el tema los estaremos leyendo